Vamos a pedirle en las calles, en los próximos días, de manera pacífica, pero de manera categórica, que tienen que rebajar no solamente los precios de los combustibles, Juan, sino también el precio de la electricidad. El precio de la electricidad debería bajar más de un 30%. ¡Coño, tú estás hablando mierda!